cómo está mi gente bella mi gente amada bienvenido a un nuevo vídeo de epsilon academy en esta oportunidad vamos a estar hablando efectivamente de qué es la integral de una constante ok tranquilos que no voy a hacerlo por la tabla nada más vamos a hacer un componente de análisis algo geométrico la aplicación el por qué y esto le da el intro al otro vídeo que vamos a tener que es la integral de una potencia entonces sin más preámbulos vamos a empezar epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas muy bien muchachos vamos entonces a entender qué es la integral de una constante pero antes te invito a que tienes las notificaciones te suscribas al canal que visites nuestra página web epsilon academy.com conozcas el servicio de epsilon plus puedes ser miembro del canal ser parte de la manada aquí mismo y puedes básicamente sin problema tener los mismos beneficios de nuestro servicio de epsilon plus todo eso en la descripción de este vídeo ahora sí muchachos cuando hablamos de la integral de una constante si efectivamente ya vimos hace unos vídeos anteriores que si tú tienes una constante es porque hubo una función que derivaste y te dio esa constante si o no o sea si yo te dijera a ti mira pana yo tengo la integral de k de x k puede ser cualquier número vamos a poner un ejemplo directo integral de 3 de x piensa que hubo una función una función aquí que su derivada fue 3 sí o sea qué función tú derivas y el resultado es 3 pues entonces en ese caso si nos vamos a derivadas tiene que ser 3x porque la derivada de 3x es 3 qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingreses a nuestra página web epsilon academy.com y conozcas nuestro nuevo servicio epsilon plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios epsilon plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes ahí técnicamente ya sabemos que la integral tendría que ser 3x más c entonces en el fondo si uno por tabla uno dice no que la derivada de k la integral de k de x es x más c bueno aquí obviamente x más c multiplicado por k si nos vamos a las tablas etcétera eso es lo que nos transmite pero yo quisiera que vayamos que fuéramos más allá qué pasaría si nosotros nos vamos entonces a esta parte clave por así decirlo de lo que serían nuestras integrales integrales ok para nosotros mire que aquí yo tengo una integral y de hecho está ahí está definida yo puedo quitar los intervalos de integración la verdad yo puedo quitar los intervalos y esta es la gráfica de una constante pero recuerda que si yo voy a integrar esto se supone que este valor que es una constante es la derivada de otra función entonces en el fondo qué función tú derivas y te da una constante entonces por eso cuando tú vas a integrar acá te percatas que básicamente es nuestro eje horizontal o sea en el fondo sería la altura por el valor de x que tú tengas o sea voy a hacer un screenshot acá me voy a traer el gráfico ok me voy a traer el gráfico para como mentico para que veas algo entonces mira como aquí si yo me traigo el gráfico para interpretar si yo voy a derivar esto es el área bajo la curva si o no entonces cuál es la altura que tengo aquí la altura es 2 entonces el área bajo esta curva yo lo puedo pensar como un rectángulo y ese rectángulo la base es genérica la base sería x la altura pues simplemente la altura es el valor de k que tengamos en la constante entonces mira que el área que tenemos aquí sería para nosotros si el área es la base por la altura por eso es k por x y eso sería para nosotros la integral al final la integral es la base por la altura si yo defino el intervalo no yo quiero la integral es desde el número desde 1 hasta 6 pues entonces en el fondo para nosotros estaríamos integrando es este pedazo que está aquí en rojo nada más por eso el resultado en una integral indefinida pues kx desde 1 hasta 6 donde k en este ejemplo vale 2 porque es la altura del rectángulo entonces para ir un poco más allá resulta que si yo quisiera yo puedo plasmar acá que la función que nosotros derivamos atención a esto la función que nosotros derivamos que nos dio 2 tú puedes decir que sería esta gráfica que está aquí esto si yo te digo a ti mira f de x así en grande f de x mayúscula si esto es 2x ok si esto es 2x la derivada de f de x pues tú dices que es 2 recuerdas que la derivada es la pendiente de la recta tangente pues esta recta al final su pendiente es igual a 2 y si la pendiente es 2 es una constante y por eso la integral de una constante es una línea recta creciente porque es la pendiente de una recta ya sea positiva o negativa entonces para nosotros matemáticamente la integral de una constante efectivamente es kx más c si es indefinida se le coloca la c si es indefinida se le coloca la c no se te olvide ya vimos en los vídeos anteriores porque entonces para nosotros lo vimos en los vídeos conceptuales porque cuando yo integro por ejemplo la aceleración porque técnicamente la aceleración sería si es una constante porque nos queda la velocidad lo voy a escribir aquí un momentico si la aceleración es un valor cualquiera ok si la aceleración es una constante la aceleración con respecto al tiempo es una constante a si yo te digo que la velocidad con respecto al tiempo era la integral de la aceleración ok con respecto al tiempo mira que al ser una constante a sale y mira que sería a dt y por eso era a la aceleración por el tiempo por eso es que la velocidad si la y esto se le suma a una constante y la constante en ese caso en la aplicación era la velocidad inicial por eso entonces la velocidad es una constante que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo si tú derivas esto pues obviamente me da la aceleración que está al principio entonces cuando nosotros tenemos que k es 1 se empiezan esos no que si yo te las tablas porque uno aprende uno no tiene que aprender por tablas la verdad así como que ay mira amén uno si se pone a ver la integral de dx porque esto es igual a x solo porque básicamente estamos diciendo que k es 1 es como que decir 1 por dx y si k es 1 es como 1 que multiplica la integral de dx y es como si la altura fuese 1 entonces es un rectángulo de altura 1 por el eje horizontal y por eso es 1 por x que sería x más c entonces para que tengas esto en consideración de por qué la integral de dx sería x y pilas porque el eje horizontal pues depende de la variable si yo te digo a ti dx si yo te digo dt du puede ser cualquiera lo que importa es que así sea integral de du pues esto es u más c ok porque es aquella función y mira que en ese caso k vale 1 entonces en el fondo también es una integral de una constante espero que esto quede claro me gustaría que lo tengas así en consideración a nivel geométrico por qué y que esa una constante es una línea horizontal porque esa línea horizontal es la pendiente de una recta de la función original si yo tengo una función original que la pendiente es 2x su derivada es 2 eso que significa que cuando yo voy a integrar una constante el valor de esa constante es la pendiente de la recta que yo tenía antes de haber derivado entonces conectas con esa parte ok espero que te haya gustado que haya quedado muy claro nos vemos en un siguiente vídeo para seguir profundizando todo lo que sería esas reglas de integración para ir luego a la parte práctica hacer muchos ejercicios y poner a y poder profundizar todo esto ¡Chao! Epsilon Academy Lo que aquí aprendes no lo olvidas ¡Chao!